Pam 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 Hola Joaquín Ey Joaquín Y la que yo Robando besitos Porque la que no es puti No disfruti Muah 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 10 a.m. Ya despegué Perdóname si te duele Hasta esta hora ya sé bebé 2 a.m. Yo no soy tu bebé La princesa se puso de yaca Ay me puse cutie putie Una mano arriba Levantando el pinky Dale putie vuelta Como Hello Kitty 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 Como Hello Kitty Yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Una mano arriba Levantando el pinky Dale putie vuelta Como Hello Kitty Kitty, Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Papita ronroneo Te muevo la cola Te tiro las patas Y acaríciame toda Cómo va tan celo Con hambre de loba Yo soy la bandida Que el corazón te roba Todos los guerracos Se saben mi nombre Me cargo un cuerpito explotao Miam Este perreo Violento Te tienta Te lleva Donde no ha llegado Miam Una mano arriba Levantando el pinky Dale putie vuelta Como Hello Kitty Kitty, Kitty Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Miam Miam Te pongo mi kitty pa' la cena Te do' pa' aldecer de mi Me loco tan 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 Una Mexa suelta en Argentina Me trajo a la Joaquí Un mino un cartón tan 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 P-U-S-S-I Puedo ser tu princess Puedo ser tu bitch Tengo todos esos haters Hablando de mí Tengo todos esos haters hablando de mí De mi P-U-S-S-I enviciado Brillando en lo oscuro El cuello nevado Le doy hasta abajo y de lao Pantalón designer Miu Miu apretado Tau 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 Ay me puse cutie putie Ay me puse cutie putie Ay 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 me puse cutie putie Una mano arriba Levantando el pinky Dale putie vuelta Como Hello Kitty Kitty, Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Una mano arriba Levantando el pinky Dale putie vuelta Como Hello Kitty Kitty, Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata Pero Hello Kitty Le doy raca Le doy raca Le doy raca Le doy raca Taca con mi gata Le doy raca Le doy raca Le doy raca Taca, taca, taca Taca Le doy raca Le doy raca Le doy raca Le doy raca Taca con mi gata Le doy raca, le doy raca, le doy raca Taca, taca, taca Ghetto Kids Que comience el perreo Dale, quimio Ey, Jerry Déjame la escuela rasguñada como Kiri Gatita de Siri, yo te quito toda la miri Úsame de trampa pa' que me botan a tiris Al cálculo a este culo le preguntamos a Siri Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite Lo que necesita Una mamita rica con las nalgas suavecitas Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite Lo que necesita Una mamita rica con las nalgas suavecitas Dame papi Vente no que es muy guerrero Dale aguantame una noche rosa mi culo grosero Primero me arrodillo por su fierro Ando bella cagata noche de entierro Bien sensual Dale papi bájate Lo que necesita es una mami con las nalgas bien suavecitas Tocame que no traigo panty Bien gata fina flow candy Pa' que tu sientas el power Papi let me shower Te cumples deseo desnuda menos a hombres Yo cumpliré tu fantasía sexual Soy el peligro así que ven a buscar Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite Lo que necesite Una bellaquita con las nalgas suavecitas Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite Lo que necesite Una bellaquita con las nalgas suavecitas La más dura sube la temperatura A perras y gatas hago menear la cintura Toqueteo que incita la censura Papi soy la febre y se siente la calentura Tu patrona La gatita que calienta toda la zona Tienen el perreo y México detona Los gueto en la disco baby siempre se controla El DJ me la suelta y la gente se descontrola Déjame la espalda rasguñada como Kiri Gatita de Siri yo te quito toda la miri Úsame de trampa pa' que me botan la tiri Al cálculo este culo le preguntamos a Siri Oye Siri ¿Cuál es el diámetro de este perro culazo? Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite Lo que necesitas Una bellaquita con las nalgas suavecitas Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite Lo que necesita Una mamita rica con las nalgas suavecitas Ghetto kids Gayos Yerimoala que trae los chacales por detrás Mamita muy rica Reggaeton Mexa Yo soy la OG Tú eres la newbie Algo tengo que estar haciendo bien Pa' que me den copy paste Sorry Vivo en la movie Algo tengo que estar haciendo bien Pa' que todos me quieran ver Uf, lo que te marea Estoy colocada y eso te envenena Ice, ice, ice Llevo en la cadena Y este brillo te deja ciego Mi tiempo cinco letras que pasan muy rápido No quiero malgastarlo y andome despacio Caminando con mis nenas La calle es pasarela Hacen todo lo que puedan para hacernos plagia Con el gay y esa mala pie Yo no me llevo Uh, 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 uh Solo quiero estar high Tocando el sky Aquí me quedo Uh, 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 uh Yo soy la Y 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 tú eres la newbie Algo tengo que estar haciendo bien Pa' que me den copy-paste Sorry, viva la movie Algo tengo que estar haciendo bien Pa' que todos me quieran ver OG, tú eres la newbie Algo tengo que estar haciendo bien Pa' que me den copy-paste Sorry, viva la movie Algo tengo que estar haciendo bien Pa' que todos me quieran ver Yo soy la Yo soy la OG Yo soy la OG O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Van, 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 modo Big Bang No can, pero un party rehén Modo explosivo como Big Bang Tope de mugler que encandila Con mi Mario siempre me quedan vidas Yo me salto la fila, otro hecho de tequila Boom, boom, un perreo que aniquila Porque hoy me puse el vestido fancy Pa' que la pasemos fantástica Pero no te pongas romantic Romantic, romantic Dream, ring, ¿quién es? Es la noche que llamó Yo le dije, ¿dónde está? Y la Barbie me tiró Que yo discloque, la cadena te brilló Una pargarita rusa y la nota le subió Ella es una Barbie pero no quiere un girl No es un mil infinito de cien No can, pero un party rehén Modo explosivo como Big Bang Van, 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 modo Big Bang Van, 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 modo Big Bang No can, pero un party rehén Modo explosivo como Big Bang Me gusta como me besa Pero no necesito de otra pieza No quiero a nadie, eso ya no me interesa La que por amor lloraba Llámate a esa, ya no soy esa Yo soy la cereza de su pastel Por eso me tira, quiere volver Soy la fruta que él no puede morder La que él no puede morder Yo soy la cereza de su pastel Por eso me tira, quiere volver Soy la fruta que él no puede morder La que él no puede Porque ella es una Barbie pero no quiere un girl No es un mil infinito de cien No can, pero un party rehén Modo explosivo como Big Bang Van, 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 modo Big Bang Van, 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 modo Big Bang No can, pero un party rehén Modo explosivo como Big Bang Modo explosivo como Big Bang Me here like hello, te quedan dos deseos Besos en el cuello, me derrite caramelo No fue mi intención, no sé qué pasó Pero esta es mi habitación Tú y yo juntos al seré Westside, fotos en LA ¿Cómo te puedo explicar? Es tortura, la forma en que tus ojos me capturan Qué locura, tener que dormirme sola Es tortura Dejemos que esto fluya Dime si tu zoom, volar a Tulum, pasarte las uñas Romper el tabú, mostrarte el tattoo Dime que soy tuya Pensé en nosotros ayer Extrañé el aroma en tu piel Y también sentirnos sexy en la Mercedes No decir nada en las redes Solo viendo la tele Tú y yo juntos al seré Westside, fotos en LA ¿Cómo te puedo explicar? Es tortura, la forma en que tus ojos me capturan Es tortura, la forma en que tus ojos me capturan Es tortura, la forma en que tus ojos me capturan Es tortura, la forma en que tus ojos me capturan Con llave, con llave guardadito en el cajón Se puso bling, se puso bling, los heels y afuera La baby ya dejó la pena Hoy no estamos para regalarle Ni pa' darle lágrimas a nadie Ya está en la noche Ya está metido en el papel Ya está metido en el papel Ella ya no reconoce la tristeza Pasado, pasado, lo respeta Esa nena vive, dama free Quiere salir La vida es un party, viene y va Póngale más limón y sal Y aunque se caiga este lugar Yo ando en la calle, perdona que me jalle Y vine buscando un malandro que me restraye Tú conoces uno, dame los detalles No te me compliques, bebé, no te me rayes O guayes, cero drama Yo no sé qué te trama Si yo soy simple, solo requiero lana Te me haces lindo, dime cómo te llamas No es pa' largo, se acaba mañana Quema la grama, otro tequila Oye, seguro que la pena se aniquila Que yo estoy en otra, vine cluna, sepamela Dale mi genia, vente y cántamela Hoy no está más para regalarle Ni pa' darle lágrimas a nadie Él, ya está metido en el papel Ella, ya no reconoce la tristeza Pasado, pisado, lo respeta Esa nena vive, dama free Quiere salir La vida es un party, viene y va Póngale más limón y sal Y aunque se caiga este lugar No vamos a parar VIP tocando el sky MVP con un nuevo style Me pegué como las Spice Ice, 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 ice La nena se lo toma slow Lo vendió sin tener un show Donde se compra tanto flow Ice, 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 ice Es la villana Con Miss Kenya Oz Linda las dos Donde se compra tanto flow Donde se compra tanto flow Donde se compra tanto flow Oz, 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 Oz Vi que llamaste Que como estoy me preguntaste Me preguntaste Dices que me pensaste Y si he podido perdonarte Atentamente Faka Si piensas que te quiero ver Bebé, estás psycho No es personal Pero es que Ni durabas tanto Pagarle un poco al ego No te haría daño Por si me estás llamando Atentamente Faka Ah, ah, ah Faka Ah, ah, ah Atentamente Unimpressed With your show and tell Brought you past It didn't go so well I guess I'll have to do it All about myself Now you wanna go back in time I would rather die It's kinda funny When I see you try Ah, ah, ah Done, done Faka Can we fuck boys? Can we laugh With those fuck boys? Ah, ah, ah Done, done Fuck you and fuck boys Atentamente Faka Si piensas que te quiero ver Bebé, estás psycho No es personal Pero es que Ni durabas tanto Pagarle un poco al ego No te haría daño Por si me estás llamando Atentamente Faka Ah, ah, ah Faka Atentamente No me tiras pero game over Yo me quedo con el rain rubber Tres días y contando Y tú esperándote Tu boca me stays over Jugando contigo como Tic Tac Tomando exo Tomando exo besos a mi ex ex-hole Tap, 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 tap me en tu videofon Ese lo hice pa' que llores Ah, ah, ah Done, done Fuck you and fuck boys Cancelamos los fuck boys Ah, 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 ah Done, done Fuck you and fuck boys Pero somos like Too iconic for that Atentamente Faka Si piensas que te quiero ver Bebé, estás psycho No es personal Pero es que Ni durabas tanto Pagarle un poco al ego No te haría daño Por si me estás llamando Atentamente Faka El primer puesto para tu papel de santo Las flores que dejaste las estoy quemando De tus amigos hay uno que está tirando Por si me estás llamando Atentamente Faka Ah, ah, ah Faka Atentamente Faka Ah, ah, ah Faka 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 Ah, ah Faka Faka Ah, ah, ah Faka Quizás mañana lo vuelva a hacer Y se vuelva a repetir otra vez, otra vez Y hasta que lo entienda Ya sé, es normal Unos días arriba y al otro todo sale mal Es normal Que te rompan el cor a pedazos Que yo me desquité con otro Y ese que nunca me hizo caso Me traiga loca Esto es así Y si me caigo, pues esto es así Y si lo cago, pues vuelvo a seguir Entre tantas opciones Siempre apuesto por mí Del tiempo aprendí Que esto es así Y si me caigo, pues esto es así Y si lo cago, pues vuelvo a seguir Entre tantas opciones Siempre apuesto por mí Del tiempo aprendí Que esto es así Se vale estar tan triste Que no quieres hacer nada Se vale todo el día estar tirada en la cama A veces too much La monotonía Pero si me da paz Del tiempo aprendí Del tiempo aprendí Y si me caigo, pues esto es así Y si lo cago, pues vuelvo a seguir Entre tantas opciones Siempre apuesto por mí Del tiempo aprendí Y si me caigo, pues esto es así 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 Busco algo que me quita el estrés Creo que lo encontré Contamos hasta tres Y en mi cama te apareces Tú lo sabes Que me alocan Las palabras que salen de tu boca Nadie sabe Que tus besos Son los únicos que me llevan al cielo Tú lo sabes Que me alocan Las palabras que salen de tu boca Nadie sabe Que tus besos Son veneno Y que me tienen like Oh my God Y yo te tengo like ¿Qué será? Ninguno sabe lo que va a pasar Este va y viene Nos encanta Tanto que me hace dudar Oh my God Y yo te tengo like ¿Qué será? Ninguno sabe lo que va a pasar Pero nos mata la curiosidad Baby, tiene un no sé qué Que me tiene like Oh my God Baby, tiene un no sé qué Que me tiene like Oh my God Baby, tiene un no sé qué Que me tiene like Oh my God Baby, tiene un no sé qué Que me tiene like Oh my God Baby, tiene un no sé qué Que me tiene like Oh my God Oh my God ¡Suscríbete! Y ya vi que era mentira Porque estoy buscándote No fue culpa del tequila Fue culpa de mi piel Hoy estoy solita en mi casa Tú ven y vemos que pasa Retrocedamos el tiempo Solo una vez Porque no sé si mañana Tú seas mi todo o mi nada Retrocedamos el tiempo Solo esta vez Porque mi cama No te olvida todavía Baby, me gustas tanto Como el primer día Tantas cosas que te quiero hacer Te quiero más pegado que un tatuaje en la piel Baby, 24 horas no son suficientes No pongas cosas que yo quiero verte Te mando una foto para que me pienses Dime dónde yo te llego Mi boquita se derrite por tu caramelo Contigo hay calor Aunque no llegue el invierno Mi boquita se derrite por tu caramelo Contigo hay calor Hoy estoy solita en mi casa Hoy estoy solita en mi casa Tú ven y vemos que pasa Retrocedamos el tiempo Solo una vez Porque no sé si mañana Tú seas mi todo o mi nada Retrocedamos el tiempo Solo esta vez Porque mi cama No te olvida todavía Baby, me gustas tanto Como el primer día Tantas cosas que te quiero hacer Te quiero más pegado Que un tatuaje en la piel Mi boquita se derrite por tu caramelo Mi boquita se derrite por tu caramelo Yo te dije que no iba a volver a caer Vive este pastel, no lo vuelves a morder Se jodió, fuiste puro, bla, 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 bla Y ya no pienso en volverme a enamorar Ahora solo quiero maricand y copas de rosé Un champán y fiesten al hotel After party hasta el amanecer Y hasta el amanecer Ahora solo quiero maricand y copas de rosé Un champán y fiesten al hotel After party hasta el amanecer Baby ya no, esto se acabó Mucha mujer parece cabrón Tenía razón, se te olvidó Que gracias a mí llegaste al millón Me siento sexy, estoy con mi baby Me queda claro que tú estás crazy Yo soy un siempre y nunca fue un baby Se jodió, fuiste puro, bla, 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 bla Y ya no pienso en volverme a enamorar Ahora solo quiero maricand y copas de rosé Un champán y fiesten al hotel After party hasta el amanecer Y hasta el amanecer Ahora solo quiero maricand y copas de rosé Un champán y fiesten al hotel After party hasta el amanecer Party, party, party Y ahí no que te � roupas de rosé Oh, yo solo quiero maricand y copas de rosé Party, party, party Party, party, party Body, party, body Quisiera que tú no fueras mi ex Cuando me doy un trago, dos o tres Me acuerdo de la noche contigo La cosa loca que hicimos Y me dan ganas de volver Pero cuando abre la boca se jode la cosa Tú y yo no podemos ni hablar Es que la verdad calladito te ves más bonito Mejor nos vamos a llevar Pero un momento de habilidad Basta para que te vuelva a llamar En la cama parecemos rockstar Pero en verdad Somos como agua y aceite Como nieve y verano Y por más que lo intente Evidente Que tú y yo no funcionamos Quisiera que tú no fueras mi ex Cuando me doy un trago, dos o tres Me acuerdo de la noche contigo La cosa loca que hicimos Y me dan ganas de volver Quisiera que tú no fueras mi ex Cuando me doy un trago, dos o tres Me acuerdo de la noche contigo La cosa loca que hicimos Y me dan ganas de volver Hey, hey, me dan ganas Hey, hey Hey, hey Me dan ganas Hey, hey Ay, qué lindo te ves Sentada en tu casa llorando, esperando que llame Estás sufriendo por mí No es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad Ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celu ya te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela Like Miu Miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene a todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensar No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver Ni en pintura te quiero ver Entre mis celu ya te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes De la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Y en pintura te quiero ver De mi celu ya te borré Y en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes De la nube en la que tanto tiempo te tuve Cumplí Estoy cumplir Cuando besas fuego, bye Para verte y regresar Sin mí no estás cumplir Yo sin ti Siento que te suena mal Pero es que tú sin mí Sería un 14 sin febrero Que en la playa esté lloviendo Uy, estamos tan envueltos, baby Uy, porque nos complicamos, baby Uy, I can't stop thinking about you lately En mi cabeza están mil cosas Si te acercas a mi boca estoy cumplir Estoy cumplir Cuando besas fuego, bye Para verte y regresar Sin mí no estás cumplir Ya te puse a prueba Y tú te me hiciste el fuerte Ya monté una foto Y está rápido, volviste Esto ya pasó Ya conozco el fin Y algo de emoción Para estar así Uy, estamos tan envueltos, baby Uy, porque nos complicamos, baby Uy, I can't stop thinking about you lately Y en mi cabeza están mil cosas Si te acercas a mi boca estoy cumplir Estoy cumplir Cuando besas fuego, bye Para verte y regresar Sin mí no estás cumplir 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 No quiero más mensajes, dímelo a la cara Que ya me cansé de tanto imaginar Hablo mucho pero siempre queda nada ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar cuando estés aquí? Dime qué harías Que ya no quiero soñarte de noche Pensarte de día Noches detrás de mí y yo Sentada aquí mirando mi ser Esperando por ti cuando suena Uh, quiero hacerte Uh, muchos me hacen reír Y yo sentada aquí mirando mi ser Cuando vas a escribir pa' que suene Uh, y hagamos el uh Esta letra de ti, ese es mi hobby Escribirte canciones de amor como Robbie Hey, ma' y ma' min chulo, tú tienes el Cody Me tienes desvelado y con ojeras como un zombie Y la verdad, tú no fallas ni una combi Catch un exotic pa' juntos volar Si te atreves a llegar Tú sabes que estoy detrás de ti pero te haces Yo sé que los dos queremos que esto pase Pero ninguno dice, así no se vale Muchos detrás de mí y yo sentada aquí mirando mi ser Esperando por ti cuando suena Uh, 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 uh Quiero hacerte Uh, 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 uh Muchos me hacen reír Y yo sentada aquí mirando mi ser Cuando vas a escribir pa' que suene Uh, 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 uh Y hagamos el uh, uh, uh ¿Acaso tú eres bobo o te haces? ¿Qué tengo que hacer pa' volvernos a hacer? No deje tu novio, par de historias like Apúrate, apúrate Na-na, na-na Hace rato tengo ganas 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 Si alguien me preguntara Que si tengo algún vicio Mi vicio es ver tu cara Cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara Sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca Pa' que hagamos cositas locas Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fueras tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero conocer Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero Parece que tiene buena suerte Está listo a la mesa pa' comerte Vengo reservada Déjame sin nada Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que aclade Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Yo duermo contigo Si tú quieres ser mi perro fiel La belleza va por dentro Es lo que siempre escuché Y es por eso que por dentro Tú me quieres conocer Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero conocer Temperatura Lo que me sube Cuando estamos en una Tú nadie habla Nunca me dudo Que le ha robado el corazón A esa chula Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que aclade Que yo esté al alma No me basta con la piel Por eso que por dentro Por eso que por dentro Por eso que por dentro Es lo que siempre Por eso que por dentro Hace rato que no me sentí así Solita bailando Ponganme otra rola No te quito la mirada Desde que te vi Estoy imaginando el sabor De tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero un shot de tus besos Pa' poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar La noche Y vamos a Pa' que debemos dar la cama Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas Que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos secos y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero un shot de tus besos Pa' poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar ¡Suscríbete! Y las que vamos a conocer No quiero más Dímelo a la cara Que ya me cansé de tanto imaginar Hablo mucho pero siempre queda en nada ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? Cuando estés aquí Dime qué harías Que ya no quiero soñarte de noche Pensarte de día Noches detrás de mí Y yo Sentada aquí Mirando a mi cel Esperando por ti Cuando suena Quiero hacerte Muchos me hacen reír Y yo Sentada aquí Mirando a mi cel Cuando Vas a escribir Pa' que suene Y hagamos el Ehy, eh, 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 mm, 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 ja, eh, 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 es mi hobby Escriberte canciones de amor como Robi, ay, mi, ma, min chulo, tú tienes el codi Me tienes desvelado y con ojeras como un zombi Y la verdad, tú no fallas ni una combi Cacho un exotic pa' juntos volar Si te atreves a llegar Tú sabes que estoy detrás de ti pero te hace Yo sé que los dos queremos que esto pase Pero ninguno dice nada si no se vale Hablo directo sin clave, eh, somos iguales, eh Me compré una, salvo el truck pa' que la sale, eh Nadie aparece hasta que uno llame, eh Avísame pa' contarte to' los lunares, eh, eh Tú sabes que estoy detrás de ti pero te hace Yo sé que los dos queremos que esto pase Pero ninguno dice nada si no se vale Muchos detrás de mí y yo sentado aquí mirando mi ser Esperando por ti cuando suena Uh, uh, uh... Quiero hacerte Uh, uh, uh... Muchos me hacen reír y yo sentada aquí mirando mi ser Cuando vas a escribir pa' que suene Uh, uh, uh... Y hagamos el uh, uh... ¿Acaso tú eres bobo o te haces? ¿Qué tengo que hacer pa' volvernos a ver? No dejé tu novio, par de historias like Apúrate, apúrate Na-na, na-na, hace rato tengo ganas 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 He roto corazones, no con intención Y sé lo que se siente, a mí ya me tocó No querer levantarme, no parar de llorar Y auto pedirme perdón Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa, mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo, ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás, pues todo bien Y si estás, está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola Que acompañada Yo no veo telenovelas porque así no es la vida Quiero un final feliz pero no el mismo que te pintan Caerme, levantarme, arrepentirme Quiero aprender a enamorarte cada día Diferente Incluerente Tal vez tú no seas el amor de mi vida O tal vez te vea el resto de mis días Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa, mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo, ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás, pues todo bien Y si estás, está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola Que acompañada Me siento igual de bien estando sola Que acompañada Una cara de muñeco de ese man Me tiene loca pero me hace mal Me tapo los ojos con su voz Con todo lo que me dijo me cegó Y me di cuenta que No, no No tiene nada Nada Interesante Solo fue su perfume lo que me atrapó Y me di cuenta que No, no No tiene nada Nada Inteligente Muy bonito pero tenia base a la mente Llévate Llévate, llévate, llévatela Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatela Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Todo lo que brilla no es oro Toda tu fachada parece un tesoro De tu coche yo no me enamoro A un tipo como tú lo ignoro Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi físico no tiene na' que ver Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi mente define mi poder Llévate, llévate, llévatela Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatela Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Llévate, llévate, llévatela Llévate, llévatela